Diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable de Guerrero para el uso y disposición final de redes y otros instrumentos de pesca. Una propuesta presentada en su momento por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel. Alrededor del 40% del plástico flotante en los océanos mundiales corresponde a las redes y aditamientos de pesca abandonados por quienes se dedican a esta actividad. El Congreso del Estado de Guerrero no puede ser omiso toda vez que es uno de los estados de la República que cuenta con un importante litoral cuya actividad pesquera sostiene miles de familias en donde la sustentabilidad de la actividad pesquera es una tarea urgente para garantizar el sustento de dichas familias. A comisiones se turnó una propuesta del diputado Robel Uriostegui Patiño para que el gobierno federal atienda la problemática de los jornaleros agrícolas. La Secretaría de Bienestar para que se busquen los mecanismos presupuestales y operacionales que permitan atender a la población de jornaleros agrícolas en el país, buscando la coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se garantice la protección, atención y acompañamiento en las condiciones laborales y de contratación. Se les brinde acompañamiento en el traslado de su lugar de origen y su retorno. Se atienda lo relativo a la situación de vivienda en los lugares de arribo de trabajo. Se les brinde apoyo para que los hijos de los jornaleros reciban educación e inscripción, así como para el registro de nacimiento. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya, para que generen políticas públicas que atiendan las diferentes problemáticas que enfrentan los jornaleros agrícolas del Estado. En la misma sesión, la diputada Leticia Moso Hernández presentó una iniciativa para que se tipifique el matrimonio ilícito y castigue a la autoridad que case a menores de edad. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión y de 100 a 800 días de multa al oficial del registro civil o cualquier otra autoridad que autorice el matrimonio con una persona menor de 18 años. La propuesta fue turnada a comisiones. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.